Un conductor de bus empieza a recuperar la movilidad en sus manos después de una compleja cirugía de reconstrucción realizada en el hospital La Victoria. El hombre casi pierde sus miembros superiores luego de ser víctima de delincuentes que lo atacaron con un machete. Henry Rodríguez recuerda los momentos que vivió en inmediaciones de su casa en el barrio San Mateo, en la localidad San Cristóbal, a ser atacado indiscriminadamente. No dejarme robar, el man tenía una machete dentro del pantalón, lo sacó y me agredió, me llevaba la cabeza, me agredió los dos brazos y pues me rompió los huesos, el radio. Su sustento es trabajar como conductor de bus. Ante la situación pensó que su vida se vería estancada por cuenta de no poder trabajar. El primero pues fue acá esta parte, porque acá estoy acá, es para la cirugía. Y el otro sí fue, o sea acá este brazo fue el que me quedó colgando, el brazo izquierdo. Los dos huesos, o sea quedó colgando solo la parte de acá arriba del cuero. Entonces pues siempre fue grave. En medio de una jornada maratónica por parte del personal médico, sus manos fueron prácticamente reconstruidas. En este caso, las dos arterias estaban lesionadas, las dos arterias más importantes de la extremidad estaban lesionadas, las dos, tanto la arteria radial como la arteria cubital. Entonces teníamos que hacer este trabajo rápido para disminuir la isquemia y bien hecho. Entonces digamos que eso hace que sea más difícil. Henry ya puede mover casi un 90% de su mano menos afectada, mientras que en la otra ya ha podido adquirir sensibilidad. Yo se amo mucho mi vida y pues tratar de salir adelante y curarme. No me hago mis terapias solito, me hago mis terapias solo. Ahora será sometido a un par de cirugías más que hacen parte del proceso, para que pueda recuperar la movilidad total de sus manos y ponerlas de nuevo al volante.